Están que la bailan con todo, están con muchísima fuerza, ellos están súper felices y en este momento vamos a alcanzar a Cristian Altamirano. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar en esta segunda temporada de Calle 7? Bueno, no llegué a cumplir la meta del primero, pero bueno, siempre hay segundas oportunidades y en esta, esta es mía, esta la gano. ¿Qué crees que vas a poner de ti en esta segunda temporada con bastante fuerza? Bueno, te digo que de mí y todo en la primera temporada, creo que en la semifinal hubieron fallas técnicas en las cuales se pudo decir que hubo trampa y por ende no clasifiqué directamente a la final, porque si hubiera la final no hubiese ganado. Y bueno, como estoy molesto porque sucedió eso, la segunda es mía y la segunda la gano. Bueno, Cristian Altamirano acaba de decir que está molesto y que esta segunda oportunidad no la vas a dejar pasar. Esta segunda es mía, esta segunda es mía, ya está escrito, ya está escrito que esta segunda temporada es mía, yo la gano, nadie me va a quitar el premio. Qué decidido, Cristian, ¿por qué no estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Estás de buen ánimo? Sí, de buen ánimo, de buen ánimo. Cristian, mándale un saludo a toda la gente del Dual que está pendiente también y seguro hay mucha gente que está celebrando también de que estás ahora en los rojos. Un saludo a toda la gente del Dual, los quiero muchísimo, no se olviden de seguirme, arroba Cris Calle 7 TC, los quiero mucho. Oye, Cristian, ¿y qué opinas antes de que te vayas de tu cambio de equipo? Bueno, te puedo decir, en resumirte, eso no es culpa de nosotros, que quede muy claro, esto lo decide producción. Y ahora toca nomás competir por el equipo que nos dan, yo siempre voy a dar todo de mí y bueno, que no se sientan molestos nuestros fans, porque no depende de nosotros. Si hubiese sido por mí ser amarillo, me hubiese quedado en el amarillo, pero es decisión de producción, entonces a darle nomás. Bueno, un equipo compacto en todo caso. Sí, un equipo compacto y lo bueno que me llevo con alguno es el equipo. Nicole, muchísimas gracias Cristian, Nicole, ¿qué tienes que decir? ¿Por qué lo estás viendo así a Cristian Altamirano? No, no, porque ya enseguida... No, no, a ver, acá están. Porque ya enseguida, ya lo cambiaron de equipo, estoy feliz, en vez de decir chuta mis amarillos, qué pena, nada, no, no, no. ¿Se te fue tu capitán? ¿Se te fue tu capitán? Fue el capitán, ¿y ahora quién escogemos? ¿Y ahora? Vamos a ver, quizás uno de los nuevos y pueda ser un buen capitán, ¿ah? O Ricardo, ¿quién sabe? ¿Quién verías, aparte de Ricardo, como capitán para tu equipo? No sé, porque no conozco a los chicos nuevos, el león, eh... Bueno, te tienes que dar la oportunidad de conocerlos también para saber si pueden ser posibles capitanes. Eso vamos a hacer, los amarillos siempre empezamos desde abajo, tenemos a todos los nuevos, pero que Dios decida aquí. Bueno, muchísimas gracias, y ella fue Nicole Córdoba, por otro lado tenemos a Alex, Alex Paredes. ¿Cómo estás, Alex? Te faltó algo, mi amor. Cuéntame. Alex. El león. El leónsazo. Pero él viene imponiendo todo un león. Aquí está, mira. A ver, enséñame. Oh, y él tiene ahí, como pueden ver, en su brazo derecho, un súper león. ¿Cuál es la característica del león que encontramos en ti, Alex? Fuerte, muy fuerte, muy fuerte, aguerrido, luchador, todo. Tengo todo, tengo todo para ganar esta competencia. Cuando vi que te llamaron, tú hiciste así, demostrando tu fuerza en los brazos, ¿cierto? Pero te cuento, te cuento que aquí en calle 7 no es solo de tener muchos músculos, sino de tener bastante resistencia. ¿Qué opinas de eso? Estoy acostumbrado a resistir todo tipo de entrenamiento fuerte, y así que le vamos a dar con todo. Para todas las personas que están viendo desde Duval, le vamos a meter con todo, desde el equipo amarillo. Alex. Bueno, Alex, se tiene que ir. ¿Cómo pueden?